Hola amigos de GLU, ¿cómo están? Hola Sofí, ¿cómo estás? Pues estoy. Ahora sí, casi siempre estamos bien. Afortunadamente sí de salud y de muchas cosas estamos bien, pero lamentablemente en una crisis, ¿no? Ya, ya no hay forma de evitarlo, de no reconocerlo, de no decirlo. Además en una crisis, bien dices, que a veces tienen que ver con cuestiones de política, a veces tienen que ver con cuestiones de economía, sí con cuestiones de seguridad pública, pero creo que venimos encarrilados justamente desde varios días en un tema de género, de feminicidios y como que esta parte final de la semana que tiene que ver con el caso de Fátima, y ya sabe todo el mundo de lo que nos referimos, pero sí viene a poner un ánimo de mucho pesimismo en el ambiente. Y de psicosis y de terrorismo, lo platicábamos justo antes de entrar, pues de forma inmediata, te pones a buscar a tu familia, a tus mujeres, a tus niñas, a todo mundo, ¿no? A tus niños. O sea, es qué triste que estemos llegando a esta parte en donde ya cualquier película, cualquier cosa irreal ya está superada. Lo que pensábamos que podía ser irreal, está superada. Fátima nos rompió, nos rompió a todos y creo que eso, pues, es importante que se haga un stop en el camino y se reconozca, Héctor. O sea, no puede ser que sigamos no responsabilizando a todos. No es nuevo, lo sabemos, pero tampoco había habido tanta indiferencia. Ajá, creo que es eso, porque finalmente, y en estas discusiones estériles que se dan entre sí, era la culpa de a los de antes o a los de hoy, lo que sí creo, y ahí sí quiero hacer una diferencia entre el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno federal, a pesar de que sale tal el gobierno de la Ciudad de México, es que sí tienes que reconocer que hay una serie de errores en los protocolos, que hay una serie de errores en el trabajo que se está haciendo. Y yo creo que al final la jefa de gobierno medio entendió un poco y por eso ya está dando mucho más. En contraste justo con el presidente, que es incapaz de reconocer que hay un pendiente muy grande con el tema de género, que si bien no es responsabilidad toda de mí. Que son parte de los pendientes, que además se sabía, o sea, no es nuevo. Justo esas son las cosas de gobernar, ojalá y todo fuera maravilloso y entonces le aplaudieran en las mañaneras todos los días. Pero justamente esa es la parte de gobernar y eso sí les espera mucho y creo que es lo que ha hecho que justamente se incrispe mucho más esta relación de los colectivos feministas con el propio presidente. Y además estos colectivos hay que también reconocerlo, encabezados por estas nuevas generaciones, estas chavas que han salido a las calles, feministas, jóvenes, que han marcado esta diferencia y que han salido a las calles a protestar por todas las que han sido asesinadas, no ayer, no antier, o sea, ya de años y décadas anteriores, en donde están pidiendo justicia para todas. Por eso es importante que incluso, digamos, esta convocatoria que están lanzando las propias mujeres para que haya un día sin mujeres, para que vean como la importancia que tiene el trabajo de las mujeres. Pues como hemos sido tan invisibles, todo este tiempo no han sido atendidas las demandas, que bueno, un día sin nosotras no pasa nada. Sí, yo ya hablaba acerca de todo lo que implicaría, por ejemplo, el tema de cuánto se perdería. Económicamente. Exactamente, económicamente para que justamente podamos medir la importancia de lo que implicaría un día sin mujeres. Y creo que todo este entorno nos pasa a un siguiente tema que bajó completamente de la mano y lo que decíamos antes de entrar, de qué se está haciendo, ¿no? O sea, finalmente hay un avance, entre comillas, y no, porque también es cierto que si hay un avance, finalmente hay mujeres en lugares más estratégicos que nunca, ¿no? O sea, por así decirlo, pero es suficiente, Sofía. Pues mira, como bien lo dices, finalmente cada vez hay más mujeres en la toma de decisiones. Llegamos y logramos la paridad. Eso hay que agradecerlo, reconocerlo. Y además me hace muy feliz que cada vez estén más mujeres en los congresos, en espacios de poder, en las secretarías y demás. Pero, ¿qué está pasando? ¿No? Ya llegamos, ya lo hicimos. Agradecemos a quienes justamente impulsaron que esto sucediera. Las diputadas y las senadoras, bueno, pues sí, se enojaron y estuvieron en tribuna, como lo estuvimos muchos en la casa, como lo estuvieron muchos en la calle. Muchas mujeres estuvimos en la calle también, enojadas y seguramente destrozando muchas cosas porque ya nos destrozaron. Pero a pesar de esta paridad, Héctor, yo no veo que las propias legisladoras, más allá de la indignación que todos en este país tenemos, todas, más todas que todos, no han hecho nada. En primera, yo no veo, yo sé que no está en sus facultades hacer los programas que están para que las leyes se cumplan, pero sí está en sus facultades, citar a las titulares encargadas de las políticas públicas en materia de género, citarlas para ver una, cómo se está llevando a cabo el presupuesto, si es que se está llevando, cómo se están ejecutando los programas que rindan cuentas ante el Congreso y que entonces nosotras nos enteremos, pues, para saber dónde están haciendo las cosas, ¿no?, y ver qué está pasando realmente con las políticas públicas. Hoy no está publicado el Proigualdad, que es el programa rector para la igualdad en este país. No está publicado. Se anunció el año pasado con el presidente Héctor, no sé si recuerdas, este acuerdo entre mujeres y hombres. Hoy no hay Proigualdad. No vemos a diputadas citando a las encargadas, no vemos a la secretaria de Gobernación como titular del sistema de violencia contra las mujeres reuniéndose con las titulares de todos los estados y de todas las entidades del país para saber qué estrategia emergente se debe de tomar. No se ha dado un pronunciamiento en conjunto con quienes encabezan estos mecanismos. Yo no he visto nada. Al contrario, he visto que se agudiza el tema de los feminicidios, matan, además parece que hay más enojo, y matan, y matan, y matan, y no pasa nada. Justamente lo que es, por un lado, este tipo de acciones terribles agudizan mucho y sensibilizan mucho otra vez, pero cuando tú ves que desde la propia autoridad, ahí sí encabezada por el presidente, se evade a las responsabilidades, se hacen recomendaciones absurdas como la de no marchen así, no nos pinten las puertas, cuando en vez de verdad, hasta como líneas de comunicación, el presidente tiene que tragar sapos a veces, y el presidente tiene que asumir su responsabilidad, y decir, ¿saben qué? Si tenemos una deuda, y trae a la parte del gabinete que tenga que ver con todo lo de equidad, y vamos a hacer esto y esto y esto, el presidente es sumamente, digamos, él quiere la atención en sí y es muy poco operativo a ciertos temas, ¿no? De verdad es un caso único. Hace falta sensibilidad. Claro, o sea, de verdad, ¿cuál es otro país, otro presidente? Ya saben que ya me reuní con el gabinete para hablar justamente, no. No lo hace, y sabes, estaba recordando en algún momento en el Instituto Nacional de las Mujeres, desde su formación, desde ya de que se oficializó el instituto como tal, se lleva a cabo este programa de igualdad que es sexenal, ¿no? Cada programa, cada proyecto, pues, de sexenio. En ese programa ya estaba la capacitación con perspectiva de género a todo el sistema judicial. Se empezaba a hacer, ¿no? Incluso alguna vez en la Suprema hubo quien reconoció que, pues, tristemente estas carreras, ¿no? Sobre todo los de abogados y quienes están en el sistema, están muy enfocados a lo masculino, que incluso se tendría que revisar desde los programas educativos en esta formación para implementar ya la perspectiva de género en su formación académica. Hoy no veo ningún cambio. Hoy no existe. Y seguimos en lo mismo. Quien propuso eso fue el propio sistema judicial a través de su reforma interna, esta posibilidad. Pero yo no veo a nadie. E incluso del lenguaje gubernamental un paso atrás, ¿no? Exacto, o sea, no hay nada. O sea, no solo avanzamos, sino al menos en esta visión. Si ya existía, no está. O sea, no se está capacitando. No está y no se asume que hay un problema. Es un tema muy difícil que da para mucho, que evidentemente han visto mucho, ha circulado y qué bueno, hay muchas voces que están tomando esto que no está tomando el gobierno. Hay que reconocerlo, son chavas, son nuevas generaciones. Yo no veo algunas otras, ¿va? Pero bueno, yo veo estas nuevas generaciones a las que les agradecemos que salgan a las calles y estén haciendo esto. Y hagan lo que tengan que hacer, ¿no? No se escatima nada, ¿no? No importa. Oye, Sofía, en el último tema que tiene que ver con este rollo en donde un poco el partido del poder y el gobierno ha intentado meter las manos en los organismos autónomos, ¿no? El ejemplo más claro es lo que pasó en la CNDH. Estos intentos de un poco de desestabilizar al Instituto Nacional Electoral. Y ayer, bueno, pues en otro, ¿no? En la UNAM. Una propuesta de un legislador de Morena para cambiar ahí los estatutos de la universidad para que cuando se elija un rector no sea, pues, este órgano dentro de la universidad, sino sean alumnos, maestros y todo el que pase por ahí. Pues ya que no están en todos lados, ¿no? El problema es que ya hasta el presidente dijo, ¿saben qué? Yo ya me voy, con permiso, háganse bolas. Y bueno, pues no tendrían que meterse. No tendrían que meterse al final. Es cierto que el propio partido lo de medio deja solo aquí al diputado, pero yo lo platicaba contigo hace rato. Pero en este ánimo de que se meten en todo, pues les dan como, órale, aviéntate a hacer una propuesta de ley para modificar algo como la UNAM. ¿De qué? ¿De qué la hago? Ah, sabes que la UNAM no estaría mal que... Pónganse a trabajar mejor en lo que le urge ahorita al país. Pónganse a trabajar. Dejen que estén ahí inventando la UNAM. Digo yo, qué bueno que ella reaccionó a la UNAM, ¿no? Porque el rector salió rápidamente con un comunicado a decir que no se politizaran temas de la universidad y me parece muy correcto. Pero este ánimo, ¿no? De meterse a los organismos autónomos cuando hay tantos pendientes como lo que veníamos hablando. No, bueno, es una emergencia. O sea, no hay forma. Leía hace poco que la nueva revolución va a ser una revolución feminista. Y yo creo que ahí podríamos muchas y muchos estar de acuerdo en que así sea. Así que en lugar de estar tratando de meterse en donde no le llaman, mejor métanse en lo que sí les surge y nos surge a todos como sociedad en lugar de estar inventando qué hacer. Porque eso sí da pena. Yo decía, que hablen de lo realmente importante, ¿no? Que hablen de lo realmente importante. No que nada más se pongan a subir las penas de los asesinos, de mujeres que son... Primero los atrapen. Yo digo que primero los agarren. Primero que cumplan lo que tienen que hacer. Desde el lenguaje se tiene que trabajar. Pues muy bien, Sof. Bueno, pues nos vemos ya la próxima semana. La próxima semana. Nos vemos la próxima semana. En la videocolumna y en el programa de Generando. Así es, ahí. 98.5 a la 7 de la mañana de 7 a 10. Nos vemos. Bye. Bye. Bye.